Cuando nos dicen que somos corruptos, usted es corrupta, entonces tampoco lo soy, pero los corruptos en el partido que se aparten y que le den la oportunidad a aquellos, a aquellos, a aquellos que no avergüenzan al partido. Alberto Celaya Mundial aparece como beneficiario número 10 del listado de Hermes. Dice aquí que recibió, o sea, yo no le estoy juzgando. Ah, le lea, lea, lea. Yo le estoy leyendo, no, pero claro, lea, no, no, es que usted vino a decir 50 mil espiras. No, pues 50 mil espiras mensuales en tres años. Ah, bueno, pero entonces es lo que estoy diciendo. No, no, usted dijo 50 mil en tres años. Yo no voy a leer lo que dice este listado, yo no sé, usted tiene que defenderse. No, es que no me tengo que defenderse en los tribunales. Son muy bien, tiene que hacerlo ahí. Cuando haya nuevo ministerio público, ojalá. Déjenle, déjenle. Jorge Alberto Celaya, ese es su nombre. Cheques recibidos, 32. ¿Y usted había dicho 36? No, no, revise, revise. Es que está nervioso, yo dije 32. 2014, 500 mil empiras, 2015, 600 mil empiras, 2016, 500 mil empiras, para un total de 1 millón 600 mil empiras. Esto es lo que dice el listado. El listado me dice... Es correcto. Claro, no, no, es correcto lo que dice. No, es correcto lo que dice. Es correcto, claro. Quede claro en los tribunales. Para que ahora lo que dice, usted quiere decir, pero lo que quiere decir que la persona con que se relobe, con la ingeniería Hernández, ya no está en vida, si yo no tengo por qué estar en los medios. ¿Fue dinero o por progresión? Yo fui a dar mi declaración, sí, claro. Fui a dar mi declaración en los juzgados, igual que fui. Mire, cuando a mí me requieran por algo, yo voy a la juzgada, yo no ando haciendo escándalo, no ando haciendo bulla, me presento. ¿Parece todo? Claro. ¿Cómo que va eso? No, líder ahí va a preguntar. Va a preguntar, usted tenga el poder, pregunte. Sigue, sigue todavía. No, desde el... Mira, lo que le quiero decir es más bien, usted luche y trabaje por mejorar. No, 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 pero yo le estoy preguntando... No importa, ya le contesté que sí, que sí. Él dice que sí, que sí, que sí. Pero sí, claro, el lugar. Yo no sé, vaya al ministerio. Bueno, te está mandando a que vaya al ministerio.